La semana pasada el subidón llegó a última hora, hoy ha habido que sufrir hasta el final para conseguir esta victoria, que difícil está la categoría. Sí, muy pareja, muy igualada, la verdad que yo creo que hemos perdonado muchísimo y al final casi lo pagamos, porque nos han encerrado con balones directos y el equipo por final ha sufrido mucho y para ganar esta victoria, pues mira, hemos tenido que rezar un poquito al final. ¿Dos bollillos distintos, el de la primera y el de la segunda mitad? Sí, no porque quisiéramos hacerlo así, sino porque al final el rival poco cuenta también y ellos han jugado mucho más directos, nos han encerrado poquito a poco con esos balones atrás y quiera que no el miedo de que entre el empate, pues estaba ahí y bueno, nosotros hemos intentado que a la contra un poco, pues hacerle peligro, pero bueno, la segunda parte la verdad que no ha sido buena por nuestra parte, pero bueno, la primera sí, creo que corto el himno con 1-0, con el penalti, con dos acciones más que tuvimos claras para vernos irnos al descanso con un marcado más aburtado, pero bueno, fuimos con 1-0 y sabíamos que la segunda parte de Jerez iba a apretar porque no se iba a ir aquí de vacío o no quería irse de vacío y bueno, así ha sido, ¿no? Al final, mi opinión va a ser una distinta a la del míster de Jerez y bueno, las dos áreas han sido una cosa muy rápida, he visto el penalti que nos ha pitado a nosotros un poco dudoso, la verdad, y el que ellos reclaman para mí no es, evidentemente para ellos sí, y bueno, tú lo sacas a la repetición, pondrás posible penalti dudoso y ya está. Bueno, siete puntitos, que eso no los quita nadie y la semana que viene viene un coco, bueno, viene un coco, vais a casa de un coco, ni más ni menos que el Coria, un equipo de otra categoría que muchos de tus compañeros nos han dicho que es el equipo a batir esta temporada. Sí, por jugadores, por nombre, por institución, por querer salir de aquí pronto de esta categoría, el Coria creo que puede ser el equipo a batir, el equipo favorito de esta categoría y para mí sí lo es, yo lo he visto bastante, me gusta muchísimo, tiene mucha diversidad en su juego, encima ir a visitar ese campo tan grande con Césped Natural ya te hace el partido complicado en sí, pero bueno, nosotros ahora mismo vamos bien, siete de doce, el año pasado íbamos cero de doce, la verdad que cambia mucho la cosa y creo que vamos a ir con una actitud positiva, con intentar sacar de allí algo positivo, si puede ser la victoria mucho mejor y vamos concienciados en que se puede hacer.